Nos hemos encontrado más o menos el partido que te encuentras aquí. El Eibar es un equipo muy atrevido, muy valiente, que presiona mucho, que te lleva al límite, que te exige mucho, que hay muy poco tiempo para pensar, que siempre tienes un rival encima. Y bueno, queríamos alternar esas dos situaciones, que no fuera todo previsible de jugar de una determinada manera solo, de alternar alguna situación en corto, alguna situación en largo en el inicio. Y bueno, esa era una cosa que ya nos previsto, pero bueno, al final no nos vamos con una victoria que era lo que queríamos y bueno, una derrota que nos duele. Siguiente pregunta, Conrado Valle del Diario. Sí, hola, buenas tardes, Albert. ¿Qué sensación le deja el partido? Su equipo no ha rematado ninguna sola vez entre los tres palos y me imagino que el objetivo de la Champions ya se puede olvidar por esta sensación que transmite el equipo. Bueno, la sensación después de una derrota pues siempre es desagradable, ¿no? Uno tiene dolor cuando pierde un partido. Y bueno, sí que es cierto que nos ha costado un poco el inicio y luego ese gol a balón parado, ese autogol, pues nos ha hecho daño. Pero aún así creo que hemos acabado, hemos jugado unos 20 minutos buenos del fin de la primera parte, donde hemos generado situaciones de gol, donde nos ha faltado ese último pase, pero sí que hemos generado situaciones de peligro, de gol. Y luego en la segunda no hemos generado tanto, muchas interrupciones, muchos palones, muy poca continuar el juego. Y al final, pues no hemos podido dar la vuelta. José Luis García, de 99.9 Radio, por favor. Hola, buenas noches. Albert Celades, ¿qué tal? Le quería preguntar por la derrota hoy del equipo, pero sobre todo por las sensaciones que deja. Hoy hemos visto a un Valencia sin actitud, sin garra, sin querer ir ni siquiera por el empate y por la victoria. Hoy daba la sensación de que el equipo tenía la oportunidad de oro de entrar en esa lucha por los puestos champions, quedarse hoy a cuatro puntos, pero hoy el equipo ha perdido una oportunidad de oro. ¿Qué le pasa al equipo? ¿Por qué no demuestra querer jugar esa Champions? Gracias. Sí, bueno, sí que es cierto que tenemos mucha ilusión puesta en el partido de la clasificación, porque nos suponía dar un salto grande si ganábamos, pero bueno, no estoy de acuerdo en eso de que el equipo no ha tenido actitud, no ha tenido garra, no hemos podido, pero lo hemos intentado. Esther Collado, Radio 7, cuando quieras. Hola, buenas noches, míster. Yo quería preguntarle, después de la imagen de hoy, de la mala imagen del equipo y todo lo que hemos visto esta semana, esta deportivamente, todo lo que ha ocurrido en la plantilla, algunos jugadores en redes sociales dejando mensajes extraños, las declaraciones de día que había en el equipo. No sé si usted, después de lo ocurrido hoy, siente el apoyo del vestuario, si siente confianza. Bueno, yo estoy bien, estoy tranquilo. Al final eso es una pregunta más para ellos que para mí, no me toca a mí responder esa pregunta. Yo estoy bien y yo lo que tengo claro es que yo tengo confianza en los jugadores y en el vestuario. Siguiente pregunta, Dani Meroño, Radio Sport, cuando quieras. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches. Dani Meroño, Radio Sport, Deportes con Julio Insa. Quería preguntarle por los problemas que ha tenido el equipo desde el primer momento para la salida de balón, porque sí que es verdad que daba la sensación que el equipo estaba falto de ideas, que prácticamente tenía que sacar el balón desde la línea del área pequeña del portero y que ha tenido muchas dudas durante todo el partido a la hora de generar juego. Yo no sé usted cómo lo ha visto y qué explicación le puede dar al aficionado que seguramente acabará desquiciado por el partido que ha hecho el equipo. Sí, bueno, sí que es cierto que nos ha... a veces nos hemos enredado demasiado en esas situaciones cerca de nuestro portero, de Silesen, y nos ha costado sacar el balón. En algunas ocasiones tenemos que haber decidido de otra manera, sin duda que ha podido ser así. Pero bueno, lo hemos intentado, hemos intentado hasta el último momento. Yo creo que no ha sido un problema, como comentaba antes el compañero de actitud. Yo creo que aquí es muy difícil, y así lo dice la historia, muy pocos triunfos. Entonces, bueno, sabíamos la dificultad que conlleva jugar aquí, todo el mundo lo sabe. Hemos intentado adaptarnos a la situación lo mejor posible, pero bueno, yo creo que ese gol ha sido definitivo. Estamos viendo en la situación en que estamos, en el contexto en que estamos todos los equipos, que el que marca primero tiene muchas opciones de ganar, hay muy poquitas remontadas, y hoy, bueno, ha vuelto a pasar. Última pregunta, Chimo Basmano de Cadenasero. Sí, hola, buenas noches, señor Cedades. Recogiendo la pregunta que le ha hecho antes mi compañero Conrado, esa parte no la ha respondido. Si es la de, si cree que el equipo ha dicho adiós a las aspiraciones, o se ha puesto tan complicado las aspiraciones de la cuarta plaza, de la Champions League, y me gustaría que respondiera a eso, incluso entroncando con la mía. Yo se la hago muy directa. Viendo cómo está el equipo, no por lo que decía el otro día Rodrigo, yo no pienso ni en ganar la liga, ni en que el equipo pueda bajar a segunda división, sino viendo la línea que lleva el equipo, ¿usted no cree que sería el premio gordo conseguir una plaza, con que sea la séptima plaza, para entrar en la Europa League, tal como está el Valencia ahora mismo? No según sus objetivos, su plantilla, su presupuesto. Ahora mismo, ¿usted no cree que sería el gordo de la lotería, el gordo de Navidad a acabar séptimo? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, está claro que cada vez quedan menos partidos, cada vez quedan menos puntos en juego, pero nosotros vamos a pelear hasta el final, por subir puestos en la clasificación. Estamos viendo que a todos nos cuesta mucho ganar, a todos nos cuesta mucho sumar puntos, y puede ser tantísima igualdad, y esto posiblemente dure hasta el final. Y en cuanto a los objetivos, a tu pregunta, pues bueno, yo respondo de siempre. Ahora el objetivo es recuperarnos bien y prepararnos bien para el partido de Villarreal, intentar hacer un buen partido, y luego ver después del partido cómo está la situación y volver a analizarla, pero es que no, de nada me vale pensar en mucho más allá, cuando esto va tan rápido y cada día cambian las situaciones. Ahora sí, falta una pregunta, Paco Llorez, CV Radio, la última. Paco, no está tu micrófono abierto. Sí, creo que ahora me habéis abierto el micrófono. Bona nit, Albert. Els aficionats estan prou enfadats amb la imatge de l'equip, que a més no és la primera vegada que se dona. La segona volta de l'equip, Mallorca, San Sebastià, Getafe, marcadors contundents, derrotes, i l'equip no guanya des del 7 de desembre, llun de Mestalla. Què està passant? Sí, sí, sens dubte. És una realitat que no tenim un bon rendiment fora de casa, que tenim un bon rendiment a casa, però fora de casa un rendiment que ja fa temps que no està sent com ens agradaria, no està sent bo, i és una cosa que si volem estar als jocs més alts de la clasificació, no només has de tenir un rendiment a casa, també has de tenir un bon rendiment fora de casa, i la realitat és que no ho estem tenint, i quan ja fa, quan s'allarga aquesta ratxa, quan fa molt de temps que no aconseguim una victòria fora de casa, jo crec que no és un motiu només, hi ha diversos, i no és una cosa només, perquè si la ratxa és tan llarga, dolenta, fora de casa, doncs està clar que és difícil poder estar a dalt de tot. Moltes gràcies a tots, bona nit.